Muy bien Este PDF trata sobre los especialistas Son médicos especialistas Bueno La forma de decirlo en inglés Es muy similar a la que tenemos en español Digamos en cómo se escribe Fíjense que dice Acá tenemos la palabra Especialistas Y acá tenemos la palabra Médicos pero en el sentido de adjetivo Especialistas Si lo quieren traducir como médicos especialistas Está bien No es la traducción literal Pero eso no quiere decir que no esté bien Ahora voy a pausar Bueno Vamos a ver las palabras Focalizarnos en las palabras claves Este es un PDF un poco más corto que el anterior Un poquito más sencillo Digamos Hay un poco más de Ya no son palabras sueltas Sino que hay Como pueden ver Palabras sueltas Aquí Que son los nombres de los especialistas Pero a su vez A su vez También tenemos Bueno Un pequeño texto Acá tenemos unas pequeñas descripciones Algunas No son muy buenas que digamos Pero bueno Vamos a focalizarnos en lo más importante Digamos En ciertas palabras puntuales ¿Sí? Bien Empieza el texto de especialistas O de médicos especialistas Eh Hablan Habla el texto Sobre esta palabra Experts O sea Expertos ¿Sí? Es una forma de decir Está bien Si son expertos O sea Más que No es que no sean expertos Vamos a decir El médico especialista Es Se especializó Primero se graduó Ustedes Saben Si no lo saben Se integran ahora El La persona primero se gradúa Con el título de médico Y Como toda carrera Es bastante Es bastante Arba Con sus prácticas Es su residencia ¿Sí? Eh Como toda carrera Que se estudia Es Mucho sacrificio Constancia Una vez que el médico Se recibe Que tiene su matrícula De médico ¿Sí? Eh Ya puede empezar a ejercer Como médico clínico Y a la vez Obviamente si quiere Se puede Empezar Puede empezar a estudiar La especialización Que quiera ¿Sí? De hecho Ustedes Capaz que Se reciben de médicos Y Quieren empezar La especialización En Gastroenterología ¿Sí? Que la Es una Es bastante Bastante estudiada Entonces Van Hacen Primero Toda la cursada De esa especialización Hacen también Las prácticas La residencia ¿Sí? Creo que son Dos años de residencia También Y una vez Aprobada La La cursada teórica Y después Aprobada Los dos años De residencia ¿Sí? Que la mayoría De los casos Ya cuando Estás en el primer año De residencia Ya empezás A atender gente ¿Sí? Con supervisión Del jefe de cátedra Obviamente Y del jefe Del servicio Del hospital O de la clínica Donde ustedes Hacen las prácticas ¿No? Obviamente Y recién después Ahí Ya Te recibís Y tenés Eh El sellito Que dicen En vez de médico Cambias el sellito Y abajo Por ejemplo Gastro Médico Gastroenterólogo O gastroenterólogo Y La matrícula O las matrículas ¿Sí? Eh A veces tenés Matrícula profesional A veces tenés Matrícula nacional O matrícula provincial Y matrícula nacional Bueno Eh Depende Si estás en un solo colegio Colegio médico De la De la nación O colegio médico De la provincia O de Capital Etcé Bien Bueno Y después uno se puede Seguir especializando ¿No? En cirugía Si lo quiere O en otras cosas Bueno Y ahí que El texto Está un poco simplificado Que dice experto O sea que Está bien Más que experto El especialista Es justamente eso Un especialista Se especializó Más profundamente En un tema Bueno Son expertos Dice Y fíjense Una palabra Muy parecida Que aparece aquí Medicine Medicina Entonces Tenemos Tres palabras Que son similares Experts Expertos Medicine Medicina Y esta Que también es Parecido Esta palabra También es parecida Quiere decir Cierto Cierta Ciertos Ciertas ¿Sí? Expertos Tenemos Especialistas Expertos Ciertos Algo ¿No sabemos qué? Medicina En ciertos Expertos En ciertas cosas De la medicina ¿Sí? Bueno Con eso Ya nos damos Una idea De Una Muy sintética Y breve Definición Y simple Definición De lo que es Un especialista ¿Sí? Es alguien Que está Focalizado Más en un Campo De la medicina ¿Sí? Que en los Otros Por allá De que De base Obviamente Como todos Los especialistas Es médico Bien Seguimos Seguimos Tenemos acá Un verbo Primero vamos Con las palabras Que son Parecidas a las del español Y después vamos a ver Algunas palabras más técnicas Que aunque no sean Parecidas a las del español Son importantes Tenemos Specific ¿Sí? Es el Es muy similar Es transparente Como se dice A la del español Específico Y como todo Adjetivo en inglés Puede ser Masculino Femenino Neuto Plural Y singular Específico Específica Específicos Específicas ¿Cómo lo vamos a traducir? De acuerdo Al sustantivo Al que clarifique El adjetivo En este caso Dice Specific ¿Sí? Y Eh Luego dice Parts ¿Sí? También transparente Partes ¿Sí? Un momento Hasta ahora Tenemos entonces En esta segunda oración Partes Específicas ¿Sí? Esta palabra Ya la habíamos visto En nuestra deje anterior Body Cuerpo Partes Específicas Y acá Cuerpo Y acá Tenemos Una palabra Importante En el Vocabulario Médico Técnico Técnico Que es El verbo Este es un verbo Treat Esta Esta Combinación Ea Escrita Se pronuncia Se pronuncia Como una I Una I Larga Treat ¿Sí? Es el verbo Tratar ¿Sí? Tratar En el ámbito Médico ¿Sí? De ahí se derivan Después Tratamiento Técnico Etc Entonces dice Tratar ¿Sí? Está como el verbo Tratar Obviamente Estamos hablando De los médicos Especialistas Es que tratan Partes Específicas Y acá tenemos La palabra Cuerpo Ya nos damos Una idea De lo que Lo quiere decir El autor PDF ¿Sí? Que El Médico Especialista Trata Partes Específicas Del cuerpo En principio ¿Sí? Luego va a seguir Ahondando ¿Sí? Porque no es Solamente eso Pero en principio Dice Que tratan Partes Específicas Del cuerpo Luego dice El texto Such as The back Of the brain Este ya lo Hemos visto Esta palabra En el PDF Enterior Brain ¿Sí? El cerebro Y luego Tenemos esta palabra Que también La habíamos Visto Muy fugazmente En el PDF Anterior Back Que es la espalda ¿Sí? Bien ¿Quién es el especialista? Según lo que Saben ustedes El especialista En espalda Y el especialista Acá En esos dos órganos En la espalda Y en En la parte Cerebral O neuronal Neurológica ¿El neurólogo Y el traumatólogo? Claro Médicamente hablando El neurólogo Aquí Que se puede especializar En neurocirucía Puede estudiar Para el neurocirucano También Y luego Y luego tenemos El traumatólogo Que se puede especializar En alguna de las tantas especialidades Que hay ¿Sí? De Traumatología Espalda Rodilla Rodilla Sí 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 Hay Varias partes En que se En que se Articulaciones En general En la espalda También Y Hay también Otro Profesional Que aunque no es 100% Médico ¿Sí? Luego vamos a ver Que está en la lista Que es el quiropráctico ¿Sí? Llamado así porque Ejerce la quiropraxia Pero en realidad Bueno Si vamos a la nomenclatura Por ejemplo Universitaria Facultativa Tenemos Sí El traumatólogo Y en especial Tenemos traumatólogo Especialista en Espaldas Justamente O en columna ¿Sí? Bien Seguimos Entonces Tratan Partes específicas Del cuerpo El cdpdf Y nos da como ejemplo El texto este La espalda El cerebro ¿Sí? Y fíjense acá Aparece otra palabra Muy parecida al español Y que se parece A especialista ¿Sí? Este es el verbo En inglés Especializar O especializarse Specialize ¿Sí? Sí Bien Entonces Tenemos el verbo Especializar Otra vez La palabra Certain Cierto Cierta Ciertos Ciertas Tenemos el verbo Especializarse El adjetivo Ciertos Otra vez Habla de Ellos They O sea Se vuelve a referir A los médicos A los especialistas Y ahora tenemos Una palabra También muy importante Dentro de la Jerga Médica No jerga Una palabra Muy importante Dentro del Inglés médico Que es Diseases ¿Sí? Acá está en plural Pero la palabra En singular Sería hasta ahí A ver Sin la S Diseases Entonces Como está en el texto Diseases Con la S El final Enfermedades ¿Sí? Entonces Tenemos la palabra Especializarse Ciertas Enfermedades O sea que también Nos dice El texto Que no solo Tratan partes Específicas Del cuerpo Sino que a veces Se especializan En ciertas Enfermedades Más que en partes Del cuerpo ¿Sí? Y acá Da el ejemplo De esta enfermedad ¿Sí? Cancer En inglés Es igual En español Excepto que no Tiene la Acentuada ¿Sí? Pero bueno ¿Cuál es el Especialista En esta enfermedad? Aunque no No solamente En eso Sino en cualquier Tipo de tumor ¿Sí? ¿El hepatólogo? No El hepatólogo Es el especialista En higa No El oncólogo El oncólogo Está bien No hay problema El hepatólogo Es especialista El hepatólogo Es un especialista Obviamente Que es en realidad Primero Pasa por Gastroenterología Primero Y después Sigue especializándose Más Sigue quemándose Las pestañas Muy bien Porque bueno Es lo que a él Le gusta Seguir estudiando Y se especializa Solamente En el hígado ¿Sí? Órgano Visceral Recontra importante Este Como había dicho Recién Es el oncólogo Que No solamente Se especializa En tumores Cancerígenos O sea O tumores Que provoca El cáncer Sino que Otro Tipo de tumores También ¿Sí? Bien Entonces Como podemos ver A veces La especialización Es En una Enfermedad No siempre En una Parte del Cuerpo ¿Sí? Bien Ya que El cáncer Puede aparecer En En varias Partes del Cuerpo Incluso Al mismo Tiempo ¿No? Bien Lamentablemente Bueno Entonces Bien Acá También Fíjense Que Aparece Dos Palabras Muy Parecidas A las Del Español Una Ya la Vemos Vemos Que es Muy Parecida A Doctors ¿Sí? Doctores Y Esta También Family Familia Uno Dice Doctores De Familia Médicos De Familia Antes Eran Mucho Más Comunes Los Llamados Médicos De Familia Hoy en Día Me consta Que sigue Existiendo Siguen Existiendo Profesionales Que En su Sello Tienen Una Línea Aparte De decir Médico Clínico O Médico Y Abajo Dicen Médico Familiar O Médico Familia Los He Visto Son Muy Pocos ¿Sí? Ahora En Inglés En Inglés Family Doctors Hace Referencia A Médicos Clínicos ¿Sí? Si tenemos Que Seleccionar Sin la S Para que sea La palabra Singular Family Doctor Médico Clínico ¿Sí? Digamos Es la Es la Base ¿Sí? Médico Médico Clínico Es la Base ¿Sí? Bien Aquí Entonces Habla De Los Médicos Clínicos ¿Sí? Eh Luego Fíjense Que Hay una Palabra Muy Parecida También Patients ¿Sí? Refiriéndose A los Pacientes En la Forma En Inglés De Llamar A Los Pacientes Patients Muy Similar A A La Forma En Español ¿Sí? ¿Y qué Es lo Que Dice Sobre Los Médicos Clínicos Y Los Pacientes Que Los Médicos Clínicos Dicen Y Fíjense Este Verbo Que No Tiene Nada Que Ver Con La Forma En Español Can Can En Inglés Quiere Decir En Infinitivo Sería Poder ¿Sí? Poder De Habilidad De Poder Hacer Algo ¿Sí? Entonces Habla De Que Los Médicos Clínicos Pueden Con Respecto A Los Pacientes Hacer Algo ¿Y qué Es lo Que Pueden Hacer Este Verbo Que Tenemos Aquí Help Que En Inglés Es Ayudar ¿Sí? O sea Nos da la idea El pdf De que Los Médicos Clínicos Pueden Ayudar A los Pacientes Y Vamos A ver A qué Pueden Ayudar Ahora ¿Sí? Fíjense Que Luego De Que Dice Aquí Ustedes Buscan Acá A ver A ver Qué Palabra Parecida Hay Bueno Pueden Pueden Ayudar A los Pacientes Que tal Ves Parecida Tampoco Acá Aparece Specialist Especialista Pueden Ayudar A los Pacientes Especialista Acá Aparece Otra Palabra Medical Especialista Medical Pero bueno Son Esas Donas Más Que Parecidas Vamos a ver Cómo Entonces Vamos Viendo Las Palabras Que Nos Pueden Seguir Ayudando Con El Significado O La Idea De La De La Frase De La Que Pueden Ayudarlo Los Médicos Clínicos A Los Pacientes Bueno Fíjense Este Verbo ¿Sí? Choose Es un Verbo Que No Es Parecido A Ningún Otro En Español Choose Quiere Decir Elegir ¿Sí? Elegir Entonces Ahí Nos va Cerrando Un Poquito Más Que Los Médicos Clínicos Pueden Ayudar A Los Pacientes A Elegir Y Bueno Acá Justo Teníamos La Palabra Especialista Elegir Especialista Pero Después Tenemos Este Adjetivo Médico Hay Cierta Cosa Todavía No Terminó De Cerrar Pueden Dallar A los Pacientes Elegir Especialista ¿Sí? Y luego De Médico Tenemos La palabra Issue Que así Se pronuncia Issue La E Del final No se pronuncia Issue Issue Quiere Quiere decir Problema ¿Sí? Problema Médico Inconveniente Médico Medical Issue O sea Medical Issue Problema Médico Inconveniente Médico Problema O inconveniente ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué es lo que sacamos El limpio? Que Los médicos Clínicos Pueden ayudar A los pacientes A que A Elegir El especialista ¿Sí? Ante El problema Que El paciente Les Describa Cuando van a la consulta ¿Sí? Entonces Uno va ¿Cómo Te pueden Elegir Ayudar Y bueno Le cuento Mire doctor Me Tengo Migraña Frecuente Que si no tomo Cierto medicamento No 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 Me deja De 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 Pasar Bueno Ahí El médico Clínico Generalmente Bueno Quizás Mande a hacer Algunos estudios ¿Sí? Y puede Llegar A hacer ¿Qué cosa El médico Clínico? ¿Qué es lo que hace El médico Clínico Cuando Cuando Ya ve que Eso Por ejemplo Ve que hay un Problema acá Médicos Ustedes como médicos Clínicos Por ejemplo ¿Qué harían ¿Qué harían? ¿Qué le recomendarían Que haga Por ejemplo Más De que sigan La consulta Pero con Haciendo ¿Qué cosa? O Yendo Claro Yendo Lo orienta Al especialista En el problema Que Que tiene La persona Claro Exacto Eso es lo que Ahora vamos a ver Más adelante En la próxima Oración Generalmente Ahí es cuando El médico Clínico Empieza Agarra Y empieza A notar Y pone IC Al principio O sea Interconsulta Y pone La especialidad ¿No? En este caso De la migraña Que es un dolor De cabeza Terrible Yo lo tuve Y la verdad Que no se lo decía A nadie Pone IC Dos puntos O Como sea Que ponga Porque algunos Nos ponen Los dos puntos IC Dos puntos Neurología Entonces Generalmente Neurología Siempre Necesita Eso De un médico Clínico No Generalmente No puedo hablar Por todos los casos Porque no Pero En la En la Generalmente Deriva El médico Clínico Es el que hace Derivación A las interconsultas Claro Exactamente Y sobre todo En Sobre todo En Algunas especialidades Que Hasta donde sé Necesitan Sí o sí Derivación No podés ir Directamente A la consulta Con el médico Sin Una derivación Hay otras especialidades Que quizás Sí podés ir Sin Sin la derivación Pero Por ejemplo A psiquiatría No Neurología No O es muy raro Sí Porque los tratamientos Son muy específicos Y los medicamentos También son muy específicos Y son Bueno Muy Delicados Digamos También ¿No? Entonces Y más Ahora Que sea Digamos Está Mucho más Delicado El tema De la prescripción De medicamentos Ustedes saben ¿No? Con la Lo que Con la ley Que ha salido Para toda La parte De Antibacterianos Y Para Prescribir Antibióticos Que también Tiene que ser Con receta Archivada Bueno Así que bueno Bien Seguimos Nos demandamos Un poco Del tema Pero bueno Tenía que ver Entonces Eso es lo que hace El médico clínico El family doctor Entonces ¿Sí? Puede ayudar Al paciente A elegir El especialista Para el problema Que tenga ¿Sí? A veces Directamente Puede seguir Con él En el tratamiento Porque quizás No da todavía En el estadio De lo que tiene Para un especialista O si no Directamente Bueno Vaya A Entre consulta Con tal ¿No? Bien Y aquí Habla justamente De los especialistas Y fíjense Este verbo Que es muy parecido Al español Require Habla de los especialistas Junto con ese verbo Require Requerir ¿Sí? Los especialistas Entonces Tenemos Luego Requerir Habla de que requieren Justamente Lo que Habló recién Una compañera Referral Fíjense Que está En negrita Una palabra Muy importante Justamente Referral Se pronuncia Esa doble R Que hay ahí Se pronuncia Una sola En inglés En inglés Cuando hay Dos R Juntas Se pronuncia Una sola Referral Que es lo que Justamente Dijo la compañera Hace unos instantes Derivación ¿Sí? Referral Entonces Derivación Entonces Habla De esta derivación Que requieren Los especialistas ¿Sí? Y vuelve a nombrar Médico clínico ¿Sí? Especialistas ¿Sí? Verbo requerir Requieren Derivación Vuelve a nombrar Al médico clínico Ahí nos damos Una idea De Que los especialistas Requieren Esa derivación A través Del médico clínico ¿Sí? Y acá tenemos La palabra Before Esta ya la conocemos Patient Paciente Esta es Importante Before Es una preposición Inglesa Que quiere decir Antes de Antes de Con esto Nos damos Una idea De Antes de Y después La palabra Paciente O sea Habíamos visto Que los especialistas Dice Requieren Una derivación ¿Sí? A través De un médico clínico Antes Paciente Obviamente Ya nos damos Una idea De que es Antes de que puedan Atender a un paciente Ellos requieren Dame La derivación De tu Médico clínico ¿Sí? Bien Generalmente Generalmente No es que vos Se la das Al médico Cuando vas a sacar Al turno Llevas La orden O la derivación De la parte Administrativa Por no Se saca Al turno Es que se la das A él Pero Sí queda Archivada Sí Bueno El legajo Con la historia Clínica Bien Bueno Vamos a Hasta acá Sí Todo lo que tiene que ver Con la introducción De Médicos especialistas Eh Que tratan Que son A que se dedican Los médicos clínicos Que hacen Que es esto De la derivación Etcétera Eh Bien Bueno Vamos a empezar A ver Algún Eh Las especialidades Que son Palabras Sueltas En principio Y son La mayoría Muy parecidas A su versión En español Entonces En la mayoría No en todas En la mayoría No va a haber Tanto problema Bueno Acá empezamos ¿Sí? Ologist Yo Este médico Lo conozco Desde que tengo Más o menos Once años Este especialista Este Luego se jubiló La que era de cabecera Mi especialista De cabecera Después tuve que ir a otra Porque bueno Esto es algo crónico Este Hay muchas personas Que van a este A este A este A especialistas ¿Sí? Entonces Ologist ¿De qué especialista Estamos hablando Acá? Alergista El alergista Muy bien Fíjense acá Que habla De dos tipos De alergia ¿Sí? Habla que Se especializa Como vimos recién El verbo Especializar El verbo Determinen Determinar ¿Sí? No sé si alguna vez Se hicieron El test Que se ponen acá Para determinar Las cinco alergias principales A ver el porcentaje Que tienen De cada una Bueno Pinchan un poquitito Con unos Reactivos Que contienen Algunos alérgenos Cada uno Los cinco alérgenos Principales Es muy lindo Te dejan esperando Ahí De repente Vos ves que Se te empieza a poner Si vos tenés Alergia A alguno De esos cinco Principales Enseguida Se te empieza A poner rojo Acá Viste que vos Abrís los ojos Como diciendo Que me hicieron Bueno Más que nada Para determinar Este Los cinco tipos Principales De alergia Bueno Falta menos De un minuto En cualquier momento Se corta Vamos a hacer una cosa Vamos a salir Y volvemos a entrar Por el mismo link ¿Sí? En unos En un minutito Nos vemos